Las mamás tienen un ingrediente secreto para hacer de sus recetas algo único y delicioso. Hoy, Virginia nos compartirá un plato especial para disfrutarlo en familia. Así es, nena, para el plato que prepararemos hoy, Amparo nos compartió su ingrediente secreto. Conozcamos más de su receta. Así es, Virginia, seguimos conociendo los secretitos de las madres a la hora de cocinar. A mi lado está Amparo para que nos cuente cuántos integrantes son en su familia. Bueno, somos seis, niña, mis cuatro hijos, mi esposo y yo. ¿Por qué la hora de la comida es tan importante para ustedes? Para mí es muy importante, tanto para mis hijos también, porque a la hora de la comida compartimos las inquietudes que tengan, cómo les ayuda en el colegio, en la universidad y también qué planifican para el fin de semana. La unión familiar es un pilar fundamental, pero cuéntenos, ¿cuál es esa anécdota que han recibido ustedes a la hora de la comida? Perfecto. El otro día en un almuerzo, durante el almuerzo estuvimos todos reunidos y mi hija nos dio la buena noticia de que le habían contratado para un trabajo que yo esperaba por mucho tiempo. Sin duda una importante noticia y un ingreso más a su familia, pero cuéntenos, ¿cuál es ese plato que le sale delicioso y que tiene ese secreto especial que enamora a su familia? El plato que me gusta preparar siempre es del pollo en salsa de champiñones. Y el secreto que tengo para la preparación es que pico ajo chiquitito así en pedacitos y luego lo mezco con margarina y lo coloco en el pollo que está previamente al término de su cocción y eso mezclado con la salsa de champiñones le da el sello del sabor. Ay, sin duda suena riquísimo, ¿qué tal si regresamos con Virginia para que nos prepare este delicioso plato? Gracias Karen, gracias Amparo. A continuación prepararemos un pollo con salsa de champiñones. Para eso necesitaremos, ingredientes, una pechuga de pollo, dos dientes de ajo, dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de aceite de oliva, una hoja de laurel, una taza de champiñones picados, una cucharadita de mostaza, una taza de crema de leche, como guarnición, papas cocinadas y cebollín. Estamos listos para juntar a todos en la mesa y preparar este rico pollo con champiñones. Así es que les invito a empezar con una cacerola de fondo grueso, siempre es mejor para que no se pegue. La calentamos, voy a subir un poquito la temperatura. Agregaré entonces mantequilla, pueden utilizar margarina si es que gustan, ahí, junto con un poquito de aceite de oliva para que no se queme. Una vez que está caliente y ya bien derretida la margarina o la mantequilla, vamos a poner el pollo, el cual está ya picado en cuadritos. Ustedes si quieren pueden hacerlo con pechuga como lo estoy haciendo yo, pero caso contrario, si es que les gusta de pronto una pierna, la antepierna, cualquiera de estas partes del pollo funcionan para esta receta. Así es que vamos a poner acá el pollo. Ahí está ya. Tengo cortado en pedazos grandes para poder cocinarlos mucho más rápido. Así, revolvemos. Dejamos que se doren muy bien. Una vez que empiecen a cambiar de color los pedacitos del pollo, agregaré sal, pimienta, ahí, que tenga bastante piconcito, así ese saborcito rico. Y ahora le voy a poner un poco de champiñones, son champiñones frescos, los cuales están ya picaditos, el famoso champiñón de París o champiñón botón, también se le conoce con ese nombre. Y tiene un sabor suave, le va a quedar muy bien con el pollo. Entonces ahí, como vemos, el pollo ya empezó a cocinarse y ahora es cuando le agregaré los champiñones. ¿Por qué pongo los champiñones al principio? Para que juntos con el pollo, suelten todos sus sabores al momento de cocinar. Bueno, ahí le dejamos que se cocine, porque cuando la familia entera esté en la mesa, todo sabe mucho más rico, las comidas mejor juntos, destapa la felicidad Coca-Cola. Vamos a ver cómo está el pollo, mire usted, suelta todo su jugo, todo su sabor. Así, no recargamos con héctor, le ponemos solamente champiñones, bastante champiñón porque se reduce y se hace chiquitito. Bueno, vamos a continuar con la receta. Lo que voy a agregar este momento es un poco de mostaza a la crema de leche. Entonces le daremos un sabor mucho más rico a la crema y obviamente el pollo tomará otro color. Ahora lo que tengo acá hasta eso es un poquito de laurel. Mmm, va a aromatizar espectacularmente este pollo. Listo. Mezclado muy bien. Vamos a regar esta crema en el pollo. Ahí va. Mmm, mire usted. Qué delicia. Lo que hago ahora es tapar y dejar que se cocine. Y vamos a hacer ese truquito que Amparo nos contó que le pone al pollo con salsa de champiñones. Así es que espero que me cuente, amiga, si es que me salió así algo parecido a lo que estoy segura que hace usted para deleitar a toda su familia, para degustar en casa. Ahora sí, entonces preste atención. Tomamos un poco de margarina o mantequilla. Lo que voy a hacer, según me cuenta Amparo, es ponerle junto con ajo picadito. Mire usted, tenemos el ajo picado aquí, mezclamos bien. Ahí tratamos de hacer un poco una pomada. Y al momento nada más de que esté listo el pollo, vamos a poner este ajo picadito. Cosa que no tenga ese sabor quemado, es un emocion fresco y rico. Ahí está. Hacemos como una pasta de mantequilla o margarina con ajo. Estaba esperando para que esté listo el pollo para poner el secreto de Amparo. Así es que vamos a ver cómo me quedó. Mire usted, al final echamos esta mantequilla de ajo. Me encanta amiga que me haya compartido esta receta. Estoy segura que todos aman su sazón. Ahora sí, una que otra removidita. Apagamos el fuego. Y yo tengo unas papas cocinadas, nada más con sal, a las cuales les puse un poquito de pimentón español para acompañar nuestro plato. Ahora sí, voy a servir este delicioso pollo con champiñones. La salsa está espectacular. Estoy segura que todos lo vamos a disfrutar el día de hoy. Ahí, unos pocos champiñones. Me encanta. Limpiaré los bordes del plato. Así, un poquitín. Y está lista ya mi Coca-Cola para comernos esta delicia. Un poquito de cebollín. Ahí. También sobre el pollo. Siempre algo fresco va muy bien. Perfecto. Un toque de aceite de oliva para las papas. Ajá. Y buen provecho. Gracias, Amparito, por este delicioso plato. Recuerda que compartir en familia es la receta secreta. Las comidas mejor juntos. Destapa la felicidad Coca-Cola. ¡Gracias! ¡Gracias!